Andy Murray cerrará este 2016 como el número uno del ranking mundial. Estamos hablando de tenis y del máster porque ayer se definió y venció ni más ni menos que a Novak Djokovic y de esta manera el número uno queda asegurado para el británico al menos hasta que arranque la temporada 2017 del circuito de tenis. Mantiene en primer lugar pero además un altísimo nivel de tenis. Para nada se sintieron las 3 horas 38 minutos que había jugado en el partido más largo de la historia del máster frente a Milos Raonic, el canadiense en las semifinales, el día anterior. Ayer cerca de 20.000 personas estuvieron mirando este partido. Era la primera vez que se enfrentaban el 1 y el 2 en el último partido del último torneo importante del año y por el número uno del mundo. Este señor Novak Djokovic estuvo totalmente desdibujado dentro del terreno del juego, muy lento por momentos, 6-3 y 6-4 fue el resultado final. De esta manera se ha quedado con un título más. 9 títulos para Murray este año, 5 de manera consecutiva, 44 en total en su carrera y muy atrás han quedado por ejemplo lo que consiguió en Wimbledon 2012, 2016, el US Open de 2012, los dos oros olímpicos que tiene este señor, la Copa Davis 2015 como dentro de los logros más importantes. Este sin lugar a dudas es el que más ha festejado. Así lo festejaba y así lo saludaba Novak Djokovic. Aquí está el campeón del máster del torneo de maestros, los 8 mejores se enfrentaron y Andy Murray es el mejor de todos, el número uno del mundo. ¡Gracias!